Perfecto, los terrícolas se están matando entre ellos Sí, es genial, ¿no chicos? Fuimos de campamento juntos ¡Gracias por dejarme ser la estrella invitada! Parece ser que ahora yo soy el único con poderes radioactivos Lo cual me permitirá desatar mi furia ¡Vaya, hablé de más! Cañón de Springfield ¡Lo vamos a lograr! Créeme, no va a pasar ¡Es duro! ¡Gracias! 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 Dile hola, Mothflinger. No, tú dile hola a Muriel Goldman. ¿Quién? ¿Y tú por qué sigues aquí? Esto te va a parecer gracioso. Guau, tú no dejas salir al mío. Eso es gracioso. Oye, escucha. Siento mucho que hayamos peleado. Solo quería hacerte reír y llorar. Ya sabes, soy padre de familia. Entiendo. Yo estoy con los Simpson. Mira, aun si no trabajamos juntos como amigos, te respeto. Yo también. Solo acordemos estar a media hora de distancia uno del otro. Y con un montón de basura en medio. La peor pelea del pollo.